Es algo tremendo lo que viene, no lo digo para desanimar, lo digo para que te afiances de Yahshua Gamashia, porque vienen cosas muy fuertes y le pedimos fuerza, fortaleza en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, hasta en nuestro corazón físico, porque ya lo ministré, el corazón va a desfallecer de miedo por oír el bramido del mar. Se dan cuenta, Yashua Gamashia es el eterno y él sabe lo que dice. Háganme caso, bajen todo el material, miren, hoy en la mañana yo recordaba, la congregación algún día va a ser cerrada, eso lo dije y hay varios videos que dan constancia de ello. La congregación algún día será cerrada, pero no por el diablo, sino por Yahweh. Y es que arriba del gobierno mundial, de lo que ya platicamos y demás, de potestades demoníacas, está el eterno, arriba de todo. Y todo esto lo ha permitido Yahweh. La congregación ya está cerrada y después vendrá otra etapa, como ya se los mencioné. Ahorita yo estoy en un interludio y ya lo ministré, un interludio es más que un intermedio. Bueno, pero en fin, entendamos esto, los tiempos son malos, son cortos, el eterno Yashua viene pronto, pero antes viene un impostor, el anti-Mashiach. Bueno, felicidades, vamos a ponernos de pie, felicidades allá en casita, felicidades porque estoy viendo que allá en casita pueden decir aleluya, amen, aquí realmente prácticamente estoy solo. Entonces, ahí pueden gritar aleluya. Contestaron su examen de no especules. Recuerden, el examen dentro de ocho días va a abarcar lo que ministré ayer viernes y lo que se ministre hoy sábado, o sea, Shabbat. Pero respondieron muchos, muchos hermanos su examen y sacaron buena calificación de Perú, Panamá, Argentina, Colombia, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Chile, Venezuela, Ecuador, Suiza, Italia, España, Uruguay, Aruba, Puerto Rico, Alaska, Costa Rica, Japón, Líbano, Aleluya, Guatemala, Inglaterra, Australia, Cuba, Alemania, Uganda, Islandia, etcétera, 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 etcétera. A mí me da mucho gusto que estés enamorado de la bendita ley de Dios, de la bendita Torah, es lo correcto. No voy a cantar el Ismael Israel porque ando como, no ronco, sino que no he tomado tal vez suficiente agua y he ministrado bastante. Entonces, voy a decirlo así todos conmigo. Ismael Israel, Adonai Eloheino, Adonai Ejad. Escucha Israel, Adonai Yahweh, Yahshua, uno es, uno es, uno es, aleluya. Entraré al tema directamente. Padre eterno, seas tú quien ministre, prometo bendito a Acode, sino sea el hombre. Atamos todo poder satánico y lo echamos fuera en el nombre de su Adonai Yahshua Mashiach. Omen, ve omen. Siéntense, por favor, hermanos, hermanas, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Digo doctor porque soy médico cirujano. Roe Pastor de la Queilá, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratis, todo el material. Vamos a continuar con preguntas y respuestas. Bendito es el nombre de Yahweh. No me inclino ante la caja, ante el estandarte, no. Es que es reverencia, adoración a Yahweh y reverencia a su bendito nombre. Es que no puedo yo pasar como si fuera yo un burro, no. Bendito es el nombre de Yahweh y no es idolatría. Bueno, voy a presentar una vez más los libros. Por ejemplo, está este libro, Cómo Saber Si Eso No Salvo. Está en la página gozoipaz.mx o te lo pueden enviar los hermanos ahora mismo por medio de WhatsApp. Está este que es Liberación Demoníaca. No se peca porque se está estudiando Torah. Dice la Torah que no andemos en pos de nuestros propios caminos. Estos no son nuestros propios caminos, son los caminos de Yahweh. Liberación Demoníaca. Todo es gratis, hermanos. Todo es gratis. Yahshua. Pasos para ser un discípulo de Yahshua. Aleluya. Aleluya. Se les puede enviar en este momento. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Aquí lo explico. Todo tiene citas de la Biblia. Aprendiendo a vivir. Este es un libro muy bonito porque está sacado también de la Biblia. Ahí doy varios consejos también de la práctica diaria. Y está este libro que es el libro de la Keilah. Así le llamamos. Está en español. Ese también se te puede enviar por medio de WhatsApp. Y tiene todos los temas que te interesa. Por ejemplo, la Torah, el nombre del Eterno, las dos casas de Israel, las fiestas de Yahweh, el Shabbat, los pactos. Perdón. Aquí están todas las fiestas. Britmilá. O sea, lo que es la circuncisión. Etcétera. Diferencias entre la Torah oral. Que no hay Torah oral. Hay Torah escrita. Nada más. Etcétera. Etcétera. Todo lo que está aquí. Las maldiciones. Miren. Importantísimo. Y este mismo libro está en inglés. Aquí está. Es el mismo libro, pero en inglés. Por si tú tienes, sabes inglés o tienes conocidos. Para que tú lo imprimas allá y lo regales. No hay mejor regalo que la palabra del Eterno. Porque eso lleva vida eterna en el nombre de nuestro don. Yahshua HaMashiach. Vamos a leer una cita de protección. ¿Se acuerdan que vamos a estar leyendo citas de protección en cada, en cada, antes de cada tema? Vamos al Salmo 3, verso 3. Vamos para allá. ¿Por qué citas de protección? Para aumentarte la fe. Para que el Eterno nos aumente la fe. Porque hay mucho miedo entre los que se dicen mesiánicos. O entre los mesiánicos, perdón. No debe de haber eso. Debe de haber confianza en Yahshua. Yahshua nos guardará. Él es bueno. Él es bueno. ¿O no te ha guardado? Claro que sí. ¿Te ha faltado pan? No. ¿Agua? No. ¿Leche para tus niños? Tampoco. Salmo 3, 3. Mas tú, Yahweh, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Miren qué hermoso. Mas tú, Yahweh, eres escudo, protección alrededor de mí. Y lógico, de nosotros como mesiánicos, de tu familia. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dice en la Biblia que si nos hemos de gloriar en algo es que lo conocemos. ¿Verdad? En que lo conozcamos. Entonces, ustedes anoten esta cita ahí. Ténganla presente. Puedes hacerla en un papelito. Después pegarla en tu recámara, en tu cuarto, en tu pieza. Ahí donde duermes. Y cada vez que te levantes, cada vez que te acuestes, lee una de estas citas de protección. Créemelo que te va a servir. Hay muchos cursos de oración. Y ahí doy estos consejos que es importante tener en cuenta esto. Bueno, vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Recuerden, se invitó para que se aprenda, no para que se contienda. Entonces, los contenciosos serán sacados del chat. Ahora, yo hice un consenso de las preguntas porque hay, por ejemplo, mil preguntas que son una misma. Entonces, no voy a contestar mil veces lo mismo para no cansarlos. Entonces, dicho esto, bueno, aquí veo esto. Mi pastor cristiano me dijo que Israel ya fue reemplazado por la iglesia cristiana. No, Israel es irreemplazable. Israel es irreemplazable. Los que somos Israel somos irreemplazables. Vamos a Romanos 11. Vamos a volver, ahorita voy a volver a explicar como escribió aquí este buen amigo. Romanos 11, verso 1. Entonces, dice, mi pastor cristiano me enseñó que ahora, bueno, lo estoy, como ahora nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia cristiana. Y que Israel ya fue hecho a un lado. No, Romanos 11, 1 dice, digo pues, ha desechado el ojín a su pueblo en ninguna manera. Porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿ha desechado el ojín a su pueblo? No, Israel es el pueblo del Eterno. Israel es la novia del Eterno. Entonces, para eso les suplico escuchar las dos casas de Israel. Porque si tú no eres israelita, injértate a Israel. Ayer lo vimos, los extranjeros pueden ser en Israel. Ahora, explíqueme por favor la otra pregunta sobre el concilio, que realmente no fue un concilio, así, eso es una palabra romana, de Hechos 15. Ahí no se les exigió mucho, solo se les exigió poco. Vamos a ver qué dice Hechos 15. Esto ya lo he ministrado en la mala interpretación de la Torá. En Hechos 15 hubo una reunión, ¿recuerdan? Entonces, ya expliqué que en el verso 1 dice, de Hechos 15, 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. En primer lugar, no es un rito de Moisés. Lo dice la Torá, ya lo vimos. Eso está en Bereshiv, Génesis 17. Es el pacto que Yahweh hizo con Abraham. Circuncídate, para que yo sea tu Elohim. Circuncídate. Es la señal también, aparte del Shabbat, que tenemos todo Israelita. Ahora, en el verso 20, es ahí donde me decía este buen amigo, el verso 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. De ahogado y de sangre. O sea, entonces este amigo da a entender aquí que nada más eso se les exigió. Pero en el verso 21, dice, porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, o en las Keilot, donde es leído cada día de reposo, cada Shabbat. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? En pocas palabras, a ver, a los gentiles, denles estas cuatro cosas, estos cuatro mandamientos. Pero como van a ir en Shabbat, de Shabbat en Shabbat, van a aprender más de la Torah. Van a aprender toda la Torah, incluyendo la circuncisión. Repito, no es un rito de Moisés, es la bendita Torah. Entonces, aquí está escrito en el verso 21, que al ir a la Keilah, a la sinagoga de la Keilah, se aprende toda la Torah. Aleluya. Amén. Dice así, en la siguiente, lo voy a leer tal cual está. Jesucristo enseñó que todo se puede comer, o que se puede comer de todo. No. Ya Shohamashé no enseñó eso, que se puede comer de todo. Vamos al Evangelio de Marcos, para que se entienda, Marcos 7, en el verso 18. Yo los espero. Marcos 7, verso 18. Y vamos a leer, podemos leer hasta el 23, si quieren, así se puede. Marcos 7, verso 18. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo de afuera, que entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pongan atención, porque va a venir una, una pregunta, que ya leí hace ratito. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, de dentro de salen, y contaminan al hombre. Ahora, la pregunta entonces era, Jesucristo, así dice, enseñó que se puede comer de todo. No, Yahshua Hamashiach no dijo, que se pudiera comer de todo. Uno. Dos, agrega, que lo más importante, es tener un corazón limpio. Porque no se puede contradecir, la suma de tu palabra, es la verdad. Salmo 119, verso 160. Entonces, no puede decir, Yahshua, porque no es mentiroso. Una cosa, y después contradecirla. Entonces, repito, Yahshua no dijo, que se pudiera comer de todo. Ayer lo ministré, cuando lo del mantel de, se acuerdan de Cornelio. Agrega, que lo más importante, es tener un corazón limpio. Siguiente pregunta, esto más que una pregunta, es como una, como una, no sé, dice, usted judaiza. No, la religión judía, es una cosa, guardar la Torah, creyendo en Yahshua, Hamashiach, es otra cosa, totalmente diferente. Es decir, se ministra aquí, la Biblia como tal. El judaísmo, o sea, cuando se dice, usted judaiza, está mal. Porque el judaísmo, son mandamientos, agregados a la Biblia. Son mandamientos, agregados a la Torah, a la ley de Dios. Y ellos no tienen a Yahshua, Hamashiach. Y entonces, por lo tanto, no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, voy a poner un ejemplo, de lo que decía Yahshua, sobre lo que los judíos, nuestros hermanos de casa de Judá, quienes bendecimos, le agregan siempre a la Biblia. En Mateo 7, verso 13, y eso es bendiciendo a los hermanos de casa de Judá, para que ellos se arrepientan. En Mateo 7, verso 13. Mateo 7, verso 13. Aleluya. Dice, aquí en Mateo 7, no entráis, perdónenme, me está en el Meod, un segundo. La cuestión aquí en Mateo 7, 13, dice entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacio, es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, la idea es, que no tienen, digamos, un conocimiento pleno, permítanme expresarlo en otra forma. Efesios, vamos a Efesios. Ahorita, con tantas citas en la cabeza, estaba yo buscando la cita, ustedes invalidan la palabra de Dios, por guardar la tradición. Así dicen algunas Biblias. Eso es tradiere, tradición. En Efesios 2, en el verso 15 y 16, dice así, aquí está mejor, digamos, de alguna manera, para que se le entienda. Entonces, es el judaísmo. En Efesios 2, verso 15, aboliendo en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas. Aquí no se refiere a la Torah, sino a la ley de los judíos, al Rabinato, a los Takanot, como ya ministré ayer, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y luego dice el 16, mediante la cruz, el madero, reconciliar con Elohim, a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella, las enemistades. ¿De qué está hablando? Está hablando de Ezequiel 37, los huesos secos, la casa de Israel. Entonces, a ver, une los dos. De hecho, en Ezequiel 37, dice que seremos un solo árbol, en la mano de Yahweh. A eso se refiere, entonces, el judaísmo, a tradiciones de los hombres, y demás. No se refiere a los mandamientos, de la Torah. Por ejemplo, en Números 15, vamos para allá, en Números 15, está un mandamiento muy hermoso, muy bonito, que todos los varones, que tenemos el pacto de Abraham, tenemos, miren, una cosa es el talid, gadol, perdón, y otra cosa es el talid katan, el talid katan, es como una camiseta, que nos ponemos, debajo de la camisa, y que trae los sip sip. Otra cosa es el talid gadol, katan quiere decir pequeño, gadol quiere decir grande, talid pequeño, talid grande. Bueno, entonces, Números 15, 37 dice, y habló, Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja, de los bordes, un cordón de azul, por eso está el azul, se está refiriendo aquí, al talid katan, y, os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis, que de todos los mandamientos, de todos, los mandamientos de Yahweh, para porlenos por obra, y no miréis en pos, de vuestro propio corazón, y de vuestros ojos, en pos de los cuales, os prostituyáis, para que os acordéis, y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos, a vuestro Elohim, yo, Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Elohim, yo, Yahweh, vuestro Elohim, bendito es su nombre, entonces, a ver, este mandamiento, que ya lo ministré ayer, en Deuteronomio 22, 12, y este mandamiento, de números 15, 37, del 41, es Torah, o, los mandamientos, por ejemplo, de levantarse, y abrocharse, primero el zapato derecho, y después el zapato izquierdo, etcétera, porque si no, te va a ir a mal en la vida, esos son, Takanot, aquí se refiere a eso, en Efesios, cuando lo leímos, ordenanzas, de ley, pero no de la Torah, no de la ley de Dios, sino de los mandamientos, de los hombres, bueno, dice aquí, ahorita les busco la otra cita, aclárenme, Hechos 20, verso 7, está bonito esto, porque quieren aprender, y está muy bien, yo los bendigo a todos, vamos a Hechos, a Hechos 20, en Hechos 20, dice así, verso 7, Hechos 20, verso 7, dice así, el primer día de la semana, reunido los discípulos, para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso, hasta la noche, entonces, la pregunta es, acláreme Hechos 27, porque el día de adoración, es el domingo, a ver, vamos a ver, es esta, el primer día de la semana, reunido los discípulos, para partir el pan, Pablo les enseñaba, bueno, entonces vamos a entender, termina el Shabbat, no el sábado, Shabbat va de viernes, a sábado, de puesta del sol, a puesta del sol, de tarde a tarde, de donde saco esto, del Génesis, y fue la tarde, y la mañana, un día, y fue la tarde, y la mañana, otro día, se acuerdan, la creación del eterno, bueno, entonces, a ver, es como ahorita, yo te estoy ministrando ahorita, en Shabbat, al ratito, se pone el sol, cuando se ponga el sol, ya es el primer día, de la semana, por así decirlo, Reshón, como domingo pues, Reshón quiere decir primero, entonces, a ver, porque sabemos, que no estaban reunidos, el domingo, estaban reunidos, en Shabbat, después de Shabbat, compartían el pan, no se refiere, a la Santa Cena, ni tampoco es Pesaj, no, compartían el pan, y entonces, llegó a ser tan tarde, que ya prendieron las lámparas, de aceite, no de electricidad, de aceite, y había un joven, que tenía mucho sueño, y entonces, ese joven se duerme, se cae, y muere, pero Raúl, con el poder de Yahshua, lo resucita, ahora, vamos a entender esto, de las dos tardes, entonces, si quieres, vamos a Génesis, vamos a ir para allá, a Génesis, de acuerdo, por ejemplo, el verso 5, si, dice, y llamó el ojín a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana un día, a eso se refiere Daniel, el profeta, cuando dice, que el antimashíaj, tú lo conociste como anticristo, cambiaría los tiempos, Roma cambió los tiempos, de 12 a 12, es de tarde a tarde, de tarde a tarde, ahora, en Éxodo 12, hay otro ejemplo, cuando nosotros tomamos de Pesach, hemos aprendido esto, en Éxodo 12, verso 6, en Éxodo 12, verso 6, dice lo siguiente, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación de Israel, entre las dos tardes, entonces, hay un momento que se pone el sol, pero todavía no es de noche, todavía hay luz, pero ya no es día, pero todavía no es de noche, si me doy a entender, eso es entre las dos tardes, ahora, aquí Pablo, les estaba enseñando, entonces, terminó el Shabbat, inició el primer día de la semana, ese, por así decirlo, para que se entienda, ese sábado en la noche, para que se entienda, lógico, que como era de noche, tuvieron que prender luces, vamos a ella, a Hechos 20, vamos para Hechos 20, otra vez, Amados Ajim, en Hechos 20, y entonces, como era de noche, pues tuvieron que prender las lámparas, 20, verso 8, y había muchas lámparas, en el aposento alto, donde estaban reunidos, porque había lámparas, porque era de noche, para que se entienda, era sábado en la noche, de nosotros gregoriano, digamos, bueno, no de nosotros, nosotros tenemos calendario hebreo, pero ya era el primer día de la semana, entonces, como ya era de noche, prendieron luces, y entonces, el verso 9, y un joven llamado Útico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso, fíjense, no fue poco, abajo, y fue levantado muerto, y entonces ya desciende Pablo, y dice, entonces descendió Pablo, y se echó sobre él, y abrazándolo dijo, no se alarme, pues está vivo, tremendo verdad, cualquier persona, yo lo sé como médico, se fractura más de mil huesos, es un decir, bueno, entonces queda claro, que era de noche, porque eso dice, no se refiere, que eran cristianos, eran mesiánicos, eran judíos, y Pablo estaba, estaba hablando con los gentiles, que eran casa de Israel, y muchos que se agregaban al pueblo, entonces, espero que haya, contestado, ha sido contestada esa pregunta, dice, explíqueme por favor, Mateo 11, verso 3, Mateo 11, verso 3, a ver, vamos a Mateo 11, 3, vamos para allá, Mateo 11, verso 13, Mateo 11, verso 13, dice así, porque todos los profetas, y la ley, profetizaron hasta Juan, aquí se refiere, a la Torah de Dios, a la Torah del Ojín, Yahweh, porque todos los profetas, y la Torah, profetizaron hasta Juan, entonces, yo sé, por qué estás haciendo esta pregunta, o están haciendo esta pregunta, porque fueron varios las que le hicieron, no se está refiriendo, que al venir Juan, se acababa la ley de Dios, no, porque ya vimos que Yahshua dice, no he venido para quitar la ley, los profetas, la Torah, Mateo 5, 17, en Romanos 3, 31, leímos, por la fe invalidamos la Torah, de ninguna manera, confirmamos la Torah, ya vimos tres citas, donde Pablo nunca negó la Torah, eso lo vimos en Hechos 24, 25, y 26, ahora, en capítulos, ahora, qué respuesta yo doy a esta pregunta, la Torah no llegó al final con Juan, o sea, la Torah no llegó al final con Yohanan, el Bautista, como dicen muchos, no, este verso, se refiere al alcance de la Torah, y no a su validez, se refiere al alcance de la Torah, y no a su validez, porque su validez es eterna, pero a qué me refiero, que este verso se refiere al alcance de la Torah, porque él anunció a Yahshua, quien es la Torah viviente, bendito es el nombre del Todopoderoso, de hecho, el profeta Isaías, entonces vuelvo a repetir, la Torah no llegó al final con Juan, con Yohanan el Bautista, como dicen muchos, sino que este verso se refiere al alcance de la Torah, y no a su validez, porque su validez es eterna, porque Juan fue el máximo profeta, eso dice Yahshua, y lo creemos, porque él anunció al Mesías, ahora, inclusive el profeta Isaías, escribe acerca del milenio, y la Torah, es decir, el milenio, ahorita hay varias preguntas sobre el milenio, entonces viene el milenio, y entonces Isaías, en el capítulo 11, vamos para allá, él explica el milenio, y si tú quieres busca el video, el milenio, entonces en Isaías 11, Isaías, Isaías, él explica sobre el milenio, y sobre la Torah, dos cosas, fíjense, a ver, vamos a ver si es cierto, claro que sí, Isaías 11, verso 6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito, se acostarán el becerro y el león, y la bestia doméstica, andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, atención, porque la tierra será llena de Torah, será llena del conocimiento, pero como aprendemos quién es, cuál es el conocimiento, la Torah, será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar, entonces si tú quieres ponerle ahí en tu biblia, llena del conocimiento, como conocemos que le gusta a Yahweh, por medio de la Torah, le gusta que guardemos el Shabbat, sí, le gusta que guardemos las fiestas, sí, la santidad, sí, la circunción, sí, que guardemos sus mandamientos, entonces, aquí está explicando sobre el milenio, y en el milenio va a haber Torah, como es posible que ahora se diga que no, si a eso vamos, vamos al milenio, ahorita es la restauración, Hechos 3.21, eso ya lo ministré ayer, entonces, conocimiento quiere decir Torah, conocimiento quiere decir conocer a Yahweh, eso quiere decir conocimiento, no podemos tener conocimiento, si no conocemos Torah, o sea, conocimiento de Yahweh, dice aquí, explique por favor, Gálatas 3.1, vamos para allá, esta pregunta es muy interesante, en los temas de hecho, ya está contestado, por amor a los nuevecitos, con mucho gusto lo vamos a hacer, Gálatas, vamos allá, a Gálatas, y vamos a buscar el 3.1, dice así, oh, me espero 3.1, Gálatas, oh, Gálatas insensatos, ¿Quién nos hechizó? O sea, ¿Quién nos fascinó? Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos, Yahshua, lo voy a mencionar como está en mi Biblia, Yahshua, fue ya presentado claramente entre vosotros como justificado, esto quiero saber de vosotros, leo el 2, recibiste el Raja Codes, por las obras de la ley, o por el oír con fe, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne, explico, los Gálatas eran paganos, totales, entonces los Gálatas eran paganos, no conocían Torah, la historia, dice que eran astrólogos, no astrónomos, eran astrólogos, eran brujos, Pablo, les enseña Torah, o sea, la ley de Yahshua, y ellos querían volver a sus prácticas idólatras, por eso el, Yahshua, perdón, el Pablo le está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que ya te enseñé la Torah, y quieres volver a la idolatría? eso es lo que está diciendo, no está diciendo otra cosa, los Gálatas ni siquiera conocían Torah, eran paganos, porque muchos han explicado, los Gálatas, ellos, o sea, conocían Torah, y entonces querían guardar Torah, ¿cómo no? Eran paganos, eran totalmente paganos, entonces vuelvo a explicar, no conocían Torah, eran astrólogos, eran brujos, Pablo les enseña Torah, pero ellos querían volver a las prácticas idolátricas, dice la siguiente pregunta, explíqueme por favor, si las fiestas son de los judíos, ¿por qué las tenemos que guardar? voy a volver a repetir la pregunta, porque está interesante, explíqueme por favor, si la fiesta, si las fiestas son de los judíos, ¿por qué las tenemos que guardar? Bueno, número uno, el ojín nos dio libre albedrío, número dos, Yahweh dice, escoge entre la vida y la muerte, vamos a Deuteronomio 30, vamos para allá, en Deuteronomio 30, Deuteronomio 30, dice así, el verso 15, y entonces él está diciendo de guardar la Torah, ¿sí? Deuteronomio 30, verso 15, mira, yo he puesto delante de ti, hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, y se está refiriendo a su Torah, ahora, en Juan 7, 2, vamos para allá, a Juan 7, 2, en Juan 7, 2, dice lo siguiente, los espero un momentito, Juan 7, 2, miren que se está poniendo interesante, es muy bueno que hagan estas preguntas, muchos hicieron las preguntas, y yo los bendigo por eso, sin afán de contender, qué bueno, eso me gusta, quiere decir que quieren aprender, en Juan 7, 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, dice en tu Biblia, ¿no? Sí, la de Sukkot, bueno, uno, la respuesta, el Evangelio de Juan, está mayoritariamente dirigido, audiencia gentil, Juan escribió, esencialmente, para los gentiles, porque recuerden que los judíos, como tal, la casa de Judá, la amada casa, y bendecida casa de Judá, no quisieron, aceptar a Yahshua, entonces, el Evangelio de Juan, no fue escrito para judíos, sino para audiencia gentil, por eso, Juan, escribe en esta forma, para que le entendieran, o sea, por eso se menciona, así, en esta forma, para una mayor identificación, ahora, ayer vimos, en números 15, 16, nada más anoten la cita, porque ya la tienen anotada, desde ayer, una sola Torah tendrá, una sola Torah tendrá, el natural, como el extranjero, o sea, una sola Torah tendrá, el judío, como el que no lo es, ¿de acuerdo? Ahora, para empezar, las fiestas en sí, no son de los judíos, recuerden, aunque aquí dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, es porque era una audiencia gentil, entonces, vamos a Levítico 23, y vamos a ver, que las fiestas no son de los judíos, sino de Yahweh, Levítico 23, dice así, verso 1 y 2, vamos a buscarlos, espero un momentito, Levítico 23, verso 1 y 2, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, las fiestas solemnes de los judíos, no, no dice así, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis, como, que dos shot, o sea, santas convocaciones, serán estas, y empieza con la primera, que es el Shabbat, seis días trabajarás, y el séptimo es día de Yahweh, ahora, el que no guarde Torah, porque hay una pregunta también, si no guardo Torah, ¿seré salvo? Es que si seré salvo, es que se ama a Yahshua, se reconoce que Yahshua es el Señor, el amo, el todopoderoso, nuestro Señor, nuestro Padre, entonces le amamos, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque en el cielo, solamente hay doce puertas, para entrar, no hay trece puertas, hay doce, y tienen los hombres, los nombres, perdón, de los hijos de Israel, y por alguna puerta, vamos a entrar, y sabremos, de qué tribu venimos, pero de dónde, cómo van a entrar, los gentiles, el Eterno los introducirá, por una de las puertas, claro que sí, pero guardando Torah, porque en Apocalipsis, vamos para allá, en Apocalipsis 21, en Apocalipsis 21, en el verso, doce, encontramos claramente esto, bendito, bendito es el Abacadós, Apocalipsis 21, verso 12, los espero, es el último libro de la Biblia, del Tanaj, entonces no hay puerta, para gentiles, en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, verso 12, tenía un muro grande, y alto, con doce puertas, y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son de los, de las doce tribus, de los hijos de Israel, no hay puerta, para gentiles, para nada, entonces los gentiles, por donde van a entrar, por una puerta, que el Eterno les designe, por guardar la Torah, porque se vuelve, uno con Israel, Romanos 11, siguiente pregunta, solo con orar, puedo comer, no está, no está forma de pregunta, está forma de afirmación, solo con orar, puedo comer de todo, vamos a ver, si es cierto, pero yo sé, que no es cierto, lógico, no se puede comer de todo, en primera de Timoteo, vamos allá, primera de Timoteo, capítulo 4, primera de Timoteo 4, vamos a ver, que dice, voy a leer a propósito, desde el 1, para que vean, que no omito, versos, no saco textos, de contexto, no, la Torah es perfecta, no necesita eso, entonces, primero de Timoteo 4, verso 1, pero el espíritu, o sea, Ruajacodes dice claramente, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos, que el ojín creó, para con acción de gracias, participasen de ellos, los creyentes, y los que han conocido la verdad, porque todo lo que el ojín, Dios creó, es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra del ojín, y por la oración es santificado, ¿cuál es la palabra del ojín? La Torah, no dice que oramos, y podemos comer cerdo y camarones, fuchi, no, no, dice por la palabra, ¿cuál palabra? De Yahweh, aquí dice en el verso 5, porque por la palabra del ojín, palabra del ojín, no mi palabra al orar, no, por la palabra de Yahweh, y eso lo vimos ayer, Levítico, capítulo 11, y Deuteronomio 14, los alimentos prohibidos, y los prohibidos, y los que no son prohibidos, o sea, los que podemos comer, entonces está escrito, muchos dicen, bueno, yo oro, y por orar, ya puedo comer de todo, no, dice por la palabra, subrayen eso, aleluya, es por la palabra del ojín, y eso está en Levítico 11, Deuteronomio 14, o sea, es la Torah, siguiente, explíqueme por favor, Juan 21, explíqueme por favor, Juan, Juan 21, está interesante, lo que preguntaron, dice, porque ahí, bueno, aquí dice, explíqueme por favor, Juan 21, porque ahí se demuestra, lo voy a decir tal cual, que Jesucristo resucitó en domingo, no, vamos a ver que no, a ver, vamos a ver, Juan 21, dice así, el primer día de la semana, Miriam Magdala, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, el primer día de la mañana, de la semana, perdón, Miriam de Magdala, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, a ver, dice aquí que Miriam, a ver, voy a explicarlo, ella llegó, pero ella era domingo, recuerden, a ver, acabó el Shabbat, porque Yahshua resucitó en Shabbat, hay un video que le titulé, Yahshua resucitó en Shabbat, ahorita lo vamos a ver si quieren, no el video, una explicación, entonces, ella llega, pero ya estaba quitada la piedra, porque ya había resucitado a Yahshua, entonces, al ponerse el sol, al terminar el Shabbat, ya es domingo, como lo acabo de explicar hace un momentito, o sea, ese es el primer día de la semana, una vez que aquí se ponga el sol, ya va a ser el primer día de la semana, si, me doy a entender claro, entonces, Yahshua resucitó en Shabbat, ahora, para los que no hayan escuchado esa explicación, vamos rapidito a Juan 3, a Lucas 13, en Lucas 13, encontramos esto, miren que interesante, Lucas 13, verso 10, vamos por amor a los nuevecitos, hay más preguntas, ahorita primeramente, el letrero nos va a dar tiempo, hay buen tiempo, ahorita hay mucho tiempo, todavía, Lucas 13, verso 10, enseñaba a Yahshua en una sinagoga, en el día de reposo, cuál, Shabbat, él no iba a guardar el domingo pagano, enseñaba a Yahshua en una sinagoga, en el día de reposo, Shabbat, luego vamos al verso 31, esta explicación, la he dado muchas veces, no está por demás, verso 31, aquel mismo día, o sea, Shabbat, llegaron unos fariseos, diciéndoles, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar, y él les dijo, y decir, aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones, hoy, Shabbat, y mañana, vamos a ponerlo así, domingo, y al tercer día, lunes, martes, miércoles, termino mi obra, entonces, miércoles, murió Yahshua, él fue colgado del madero, a las nueve de la mañana, y murió a las tres de la tarde, eso ya lo vimos en el tema de Pesach, entonces, miércoles, jueves, viernes, sábado, ahí están los tres días, esto es para los cristianos, y con mucho amor, no te ofendas, si eres cristiano, para los cristianos que dicen, domingo de resurrección, no, porque sigue siendo católico romano, y también les la enseñan, es para los católicos, no murió, no resucitó Yahshua, no murió el viernes, murió el miércoles, aquí ya lo demostramos, y luego resucitó en Shabbat, a ver, cuenten, de viernes, murió el viernes, pon tú, como dicen ellos, viernes, sábado, domingo, donde está el tercer día, porque falta un día, Yahshua dijo que iba a estar tres días, en el centro de la tierra, aleluya, como Jonás, se acuerdan, entonces, a ver, la enseñanza, de Juan 21, no es que Yahshua, en ningún momento, en Juan 21, dice Yahshua, Yahshua resucitó en domingo, jamás dice eso, dice que Miriam de Magdala fue, pero ya era domingo, ya se había quitado la piedra, pero no resucitó en domingo, resucitó en Shabbat, bueno, dígame algo sobre Efesios 2, verso 13 al 15, porque aquí dice, que se abolió la ley, pusieron aquí, dígame Efesios, o sea, explíqueme, Efesios 2, verso 13 al 15, porque ahí dice, que se abolió la ley, a ver, vamos a ver entonces, Efesios, Efesios, que yo recuerdo, no hemos contestado esta, que yo recuerdo, Efesios 2, verso 13, Efesios 2, verso 13 dice, pero ahora en Yahshua, Hamashiach, vosotros, que en otro tiempo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, por la sangre de Yahshua, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia, de separación, si lo acabo de explicar, aboliendo en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, entonces está refiriendo, a mandamientos rabínicos, Takanot, si gustan anotar, Takanot con K, de hecho, Yahshua Hamashiach dice, maldito, el que le quite, o le agregue a la Biblia, no podemos quitar el Shabbat, es el cuarto mandamiento, de la ley, de Yahweh, de Euteronomio, vamos a Euteronomio 4, por favor, esto si es grave, porque, hubo muchos, muchas personas, que estuvieron, escribiendo, y me decían, ellos ya quieren guardar Torah, pero les están diciendo, sus ex pastores, o todavía sus pastores cristianos, les están diciendo, si guardas la ley, pierdes la salvación, es una mentira satánica, eso se los digo, con todas las letras, con la autoridad que Yahweh, con la autoridad que Yahweh, da a sus hijos, a sus siervos, es una mentira satánica, no se pierde la salvación, porque ni se tiene, cómo se va a tener la salvación, si no se obedece al Eterno, entonces, a ver, Deuteronomio 4, 2 dice así, no añadiréis, a la palabra, que yo, que os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos, de Yahweh, vuestro ojín, que yo, os ordené, no quitarle, ni agregarle, y en Apocalipsis 22, dice lo mismo, Apocalipsis 22, verso 19, recuerden, es el último libro, de la Biblia, Apocalipsis 22, verso 19, los espero unos segundos, Apocalipsis 22, verso 19, dice, si alguno quitar, de las palabras, del libro, de esta profecía, el ojín quitará, su parte del libro, de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas, que están escritas, en este libro, tremendo, verdad, mejor ni nos metemos, no, por amor, guardamos la Torah, aleluya, bueno, siguiente, pregunta, en primera de Timoteo 1, 8 y 9, dice, que ya estamos justificados, en Jesucristo, así dice acá, por lo tanto, la ley, no tiene ninguna validez, vuelvo a repetir, primera de Timoteo capítulo 1, vamos para allá, y ahorita vuelvo a repetir, la pregunta, primera de Timoteo 1, verso 8 y 9, primera de Timoteo 1, 8 y 9, bueno, dice aquí, el comentario, en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8 y 9, dice que ya estamos justificados, así dice, en Jesucristo, por lo tanto, la ley, no tiene ninguna validez, vamos a ver, lo que dice aquí, para empezar, primera de Timoteo 1, 8 y 9, pero sabemos que la ley, es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley, no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y desobedientes, o sea, el verso 8, y verso 9, está hablando de la Torah, para los impíos, y pecadores, para los irreverentes, y profanos, para los parricidas, y matricidas, para los homicidas, luego dice, el 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, pérguros, para cuando se oponga, a la sana doctrina, por cierto, esta palabra, sana doctrina, me suena mucho, porque muchos dicen, en sus iglesias, yo tengo la sana doctrina, y esta iglesia, tiene la sana doctrina, y esta religión, tiene la sana doctrina, la sana doctrina, es la Torah, no hay otra, no hay otra, no hay otra, a ver, pero, entonces voy a dar respuesta, vuelvo a repetir, lo que dijo, este amigo, ya estamos justificados, en Jesucristo, así dijo él, por lo tanto, la ley no tiene ninguna validez, no, somos justificados, por Yahshua, Hamashiach, en Yahshua, Hamashiach, somos justificados, pero eso, el ser justificados, no nos exime, de guardar la Torah, hay que guardar la Torah, porque si no se guarda la Torah, entonces Yahshua, no es su señor, es Satanás, porque Satanás, es mentiroso, y por eso, cambió el Shabbat, por el domingo, y las fiestas, sagradas, como Shavuot, por fiestas paganas, como la Navidad, y el Nuevo Romano, y Día de las Madres, y tanta cosa, entonces, somos justificados, en Yahshua, por Yahshua, pero eso, no nos exime, de guardar la Torah, porque si yo digo, que soy, digamos, justificado, por Yahshua, Hamashiach, y no guardo Torah, ¿cómo, entonces eso, cómo puedo decir, que él es mi padre, y seguir al diablo, entonces, yo decía ayer, que la guía, de todos los redimidos, es la Torah, vamos a Romanos, por favor, a Romanos 2, entonces, la Torah es eterna, es para siempre, Romanos 2, 13, vean, aquí se está refiriendo, a la ley de Dios, y con esto, de respuesta, a este comentario, o sea, la ley, es como decir, tus palabras Dios, son basura, nombre, no quise mencionar, el nombre correcto, no, es algo, a ese si es pecado, de muerte, porque toda escritura, es inspirada, por el Espíritu Santo, el Guadalcodes, perdóneme, en Romanos 2, 13, dice, porque no son, los oidores de la Torah, los justos ante el Ojín, sino los hacedores de la Torah, serán justificados, ahí está la respuesta, es decir, nosotros somos justificados, en Yahshua, en Yahshua, en la Torah viene, que Yahshua, vendría, que Yahshua, moriría, que Yahshua, resucitaría, resucitaría, en la Torah, y los profetas, bendito es Él, bendito es Él, ahora, para dar, un poquito de más respuesta, porque aquí dice, porque ahí dice, que se encuentra, dice, se encuentra que Jesucristo, así dice, resucitaría, ah no, perdóneme, esta es otra, perdóneme con tantas preguntas, dice, ya estamos justificados, en Jesucristo, así dice la pregunta, o el comentario, entonces la ley, no tiene ninguna validez, no, eso es, eso es, eso es una, eso es una blasfemia, la ley de Dios, la Torah, ¿es buena? claro que sí, claro que sí, Romanos 2, Romanos 2, vamos a Romanos 2, verso 7, dice así, Romanos 2, verso 7, vida eterna, a los que perseveren, en bienhacer, busquen gloria, y honra, e inmortalidad, pero ira y enojo, a los que son contenciosos, fíjense, ahí está, por eso se abrió el chat, pero no para contender, y no obedecen a la verdad, la verdad es Yahshua, y su bendita Torah, sino que obedecen a la injusticia, o sea, a Satanás, tribulación y angustia, sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente, perdóneme, y también el griego, pero gloria y honra y paz, a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, y también al griego, porque no hay excepción de persona, para con Elohim, porque todos los que sin ley, han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley, han pecado, por la ley serán juzgados, se está refiriendo a la Torah, aquí, en las dos leyes, porque no son los oidores de la ley, Torah, los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torah, serán justificados, ahora vamos a ver, que dice Santiago, Jacobo es su nombre, correcto, perdóneme, 1.25, la Torah es la, la maravilla, o sea, es una maravilla, Santiago 1.25, dice así, más el que mire atentamente, en la perfecta Torah, Salmo 19, Salmo 119, la de la libertad, Juan 8.32, y conoceréis la verdad, aleluya, voy a volver a leer, más el que mire atentamente, en la perfecta Torah, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso, en lo que hace, en el libro de Josué, no vamos para allá, anoten la cita, capítulo 1, versos 7 y 8, dice, el eterno a Yehoshua, ahí si es, Yehoshua, Josué, guarda la Torah, que mi siervo, Moisés te enseñó, para que te vaya bien, y tengas éxito, y suerte en todo lo que hagas, lo dije parafraseando, otra pregunta, dice aquí, por favor, acláreme Juan 1 17, y de esta, se repitió casi, no sé, si miles de veces, pero si muchas veces, acláreme Juan 1 17, con mucho gusto, lo voy a aclarar, ahora mismo, Juan 1 17, Juan 1 17, en las Biblias, yo puse aquí, unos pegostres, en las Biblias, dice así, en las Biblias generales, pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia, y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo, lo estoy leyendo, en el pegostrito que puse, bueno, ahora, que dice, el original, o sea, como hay que entender esto, lo voy a decir, tal cual, no quitándole, ni agregándole, porque si se le quita, o se le agrega, se cae en maldición, pues la Torah, por medio de Moshe, fue dada, claro que sí, fue dada la Torah, las dos tablas, pero la gracia, recuerda lo que es gracia, eso, el favor inmerecido, y la verdad, quien es él, vino por medio de Yahshua, Moshe, eso es lo correcto, porque aquí se da como entender, por la ley, la letra, vino, vino de Moisés, pero la salvación, por medio de Yahshua, o de Jesucristo, como dicen algunos, no, lo correcto es, pues la Torah, por medio de Moshe, fue dada, pero la gracia, o sea, el favor inmerecido, Moisés, no podía morir, y resucitar, porque Moisés, fue hombre, como nosotros, Yahshua, es Elohim, pues la Torah, por medio de Moshe, fue dada, pero la gracia, y la verdad, vinieron por medio de Yahshua, no está diciendo, que lo anterior, fue mentira, no, está diciendo, que Yahshua, es el camino, la verdad, y la vida, y entonces, el favor inmerecido, vino por Yahshua, a Hamashiach, bendito es su nombre, ahora, Efesios, me preguntan aquí, dice, por favor, explique muy bien, Efesios 2, verso 8 y 9, vamos a ver, Efesios, Efesios, hay muchas preguntas, que se repiten, y hay muchas preguntas, aclaro, que no se pueden, responder en Shabbat, les voy a explicar, por qué, porque en Shabbat, no compramos, no vendemos, no prendemos fuego, no andamos en poros, de nuestros propios caminos, no hablamos nuestras propias palabras, entonces, hay muchas preguntas, personales, inclusive de salud, y eso no lo puedo contestar, ahorita, porque no, peco yo, ahí si peco, trasgrediendo la Torah, y no quiero, Efesios 2, verso 8 y 9, porque por gracia, soy salvos, por medio de la fe, ni quien lo discuta, claro que no, porque gracias, favor inmerecido, porque por gracias, soy salvos, por medio de la fe, pero la palabra fe, en hebreo, quiere decir emuná, quiere decir creer, confiar, y obedecer, creer, los demonios, creen, y tiemblan, dice Santiago, Jacobo, pues no son salvos, ellos creen, pero no obedecen, y en hebreos 5, 9, anoten la cita, hebreos 5, 9, dice que Yahshua, es a tu eterna salvación, para todos los que le obedecen, entonces, porque por gracias, soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe, o sea, no porque yo guarde el Shabbat, soy salvo, sino porque soy salvo, guardo el Shabbat, porque él es bueno, ¿cómo sé que soy salvo? Recuerden que yo les dije, hace ratito, que pueden, se les puede mandar este libro, aquí está, 20 características de un salvo, todo está sacado de la Biblia, no hay inventos míos, no, no hay inventos míos, todo tiene citas de la Biblia, ¿sabemos que la salvación es por gracia? Sí, ya vimos Génesis, allá, ayer, que Noé fue salvo por gracia, ¿sabemos que la salvación es una dádiva? O sea, un regalo, sí, ¿sabemos que debemos de cumplir la Torah, con todo lo que he explicado ayer y hoy? Sí, entonces la Torah es una guía para los redimidos, en Santiago dice, por mis obras, te mostraré mi fe, por mis obras, ¿cuáles obras? Guardar el Shabbat, no ser mentiroso, no ser lujurioso, no ser un adúltero, guardar las fiestas de Yahweh, mencionar su nombre correcto, no apodos, aleluya, entonces, está claro, ya vimos en el Salmo 119, verso 160, la suma de tu palabra es la Torah, explíqueme entonces, Oseas 4, 6, parece ser que fue la misma persona, es un decir, no sé, en Oseas, vamos a ver, Oseas, en el capítulo 4, verso 6, ¿se acuerdan de Isaías 11? ¿qué significa conocimiento? Torah, o sea, conocer a Yahweh, ¿cómo lo voy a conocer? si no, leo la Biblia, Oseas 4, 6, dice así, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, ¿de qué? de su Torah, es por eso adultera a la gente, y fornica, porque no conocen Torah, ni la quieren obedecer, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, desechaste mi Torah, yo te echaré de ser cohen, o sea, como sacerdote, y porque olvidaste la Torah de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos, tremendo, miren, podría pasarme toda la tarde y toda la noche, y mañana también, platicándoles de maldiciones, ya vimos ayer en Deuteronomio 28, están las bendiciones y las maldiciones, las maldiciones que a veces, tienen los hijos, por los pecados de los padres, porque en Éxodo 20 dice, que él visita la maldad de los padres, hasta la tercera y cuarta generación, cáncer, leucemia, que es un tipo de cáncer lógico, cantidad de cosas, ¿para qué queremos eso? mejor guardamos la Torah de Elohim, por amor, no por terror, por amor, aquí está claro, porque nada más, en tus iglesias, en las iglesias cristianas, les leen lo primero, nada más, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, pero no siquiera les explican, lo que es conocimiento, ya vimos que el conocimiento, es Torah, Isaías 11, por cuanto, pero aquí está, no les leen todo el verso, por cuanto desechaste el conocimiento, la Torah, yo te desearé del sacerdocio, lo estoy diciendo, como dice en tu Biblia, y porque olvidaste la Torah, de tu Elohim, también yo me olvidaré, de tus hijos, tremendo, ahora vamos a primera de Corintios, aquí ya voy a dar, como respuestas, a las preguntas, no más rápido, sino de alguna manera, más ligerita, y se van a ir entrelazando, ya para que vayan, captando todos los que preguntaron, primera de Corintios 15, verso 1, y 2, primera de Corintios 15, verso 1 y 2, busquen lo primero, dice, además os declaro hermanos, el Evangelio que os he predicado, o sea, las buenas nuevas de salvación, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano, a ver, vamos a analizar con lupa, una lupa grandota, además os declaro hermanos, lo que yo les enseñé, porque él no les enseñó, el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, todavía no había estado escrito, todavía no estaba escrito, si ustedes quieren revisar, las cartas de Pablo, no están las cartas escritas, o sea, no están, fueron escritas, no en el orden en que están, porque los viajes de Pablo, ahí los explico, o sea, para que ustedes vean, nos tardaríamos mucho tiempo, de veras ahorita en eso, pero vean las cartas, entonces lo voy a decir, tal cual viene, además os declaro hermanos, que lo que yo les he predicado, lo que les he enseñado, el cual también recibiste, en el cual también perseveras, que les enseñó, Torah, les enseñó las fiestas, a ver, vamos a ver si es cierto, Primero de Corintios 11, atrásito, miren, en Primero de Corintios, está Pesaj, desde el verso 23, Primero de Corintios 11, tomad y comed, esto es mi cuerpo, está aquí Pesaj, ahora vamos más atrasito, Primero de Corintios 5, ahí está, Primero de Corintios 5, verso 7, limpia pues, de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que Yahshua, ya fue sacrificado por nosotros, te remite a la Torah, Éxodo, así que celebremos la fiesta, ¿cuál? ¿Cuál pachanga? ¿Cuál fiesta? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, y de maldad, sino con pan y sin levadura, de sinceridad y de verdad, te remite a Éxodo, y te remite a Deuteronomio, Torah, no les enseñaba el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, ni siquiera estaba escrito, Juan escribió el Apocalipsis, mucho después, cuando escribía sus, él no decía, por ejemplo, Pablo no decía, vengo a enseñarles una doctrina nueva, van a creer lo que yo les diga, nunca dijo eso, si tú ves en sus cartas, siempre remite a la Torah, entonces, a ver, 1 Corintios 15, 1 y 2, además, os declaro hermanos, lo que les he enseñado, ¿qué les enseñó? ¿qué les predicó? La Torah, el cual también recibís, el cual también perseveráis, por el cual así mismo, si retenéis la palabra, ¿cuál palabra? La Torah, que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, es decir, les enseñó, el eterno Yahweh, en su Torah dice, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, lo estoy diciendo en desorden, pero guardarás el Shabbat, el primero, amarás a Yahweh sobre todas las cosas, porque si tú dices que crees en Yahshua, y no guardas esto, no te salvas, es en vano, eso es lo que está diciendo aquí Pablo, en Romanos 3.31, no vamos para allá, ya lo dije, también en Romanos 3.31, Pablo dice, por la fe invalidamos la Torah, de ninguna manera, confirmamos la Torah, en Efesios 2, verso 8 y 9, que lo acabo de explicar, ahora, Gálatas, vamos a la carta a los Gálatas, por favor, Gálatas 6, en Gálatas 6, vamos a ver aquí, Gálatas 6, verso 2, hay una ley de Dios, perdón, hay una ley de Yahshua, sí, les voy a explicar algo, pongan atención, ¿quién atiende allá? Eso, miren, a muchos cristianos, y yo bendigo a todos, por eso les hablamos con amor y respeto, para que sepan que es la verdad, les dicen, hay una ley, del Antiguo Testamento, así les dicen, que ya no es válida, ya no es para nosotros, y hay una ley de Cristo, así les dicen en sus iglesias, que es así debemos de seguir, ¿de dónde sacan eso? De este verso, Gálatas 6, 2, sobrellevad los unos, las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, así dice en tu Biblia, en mi Biblia dice, sí, sobrellevar los unos, los pesares, las cargas de los, de otros, y cumplid así la Torah de Yahweh, Yahshua, la Torah de Yahshua, ¿quién es Yahshua? Yahweh, o sea, no, no pudo haber venido, el mismo Dios, a decir lo que yo, de perdón, me equivoqué, la ley, ya es vieja, ya no sirve, ahora les vengo a enseñar algo nuevo, el mismo Pablo está diciendo, maldito aquel que les predique otro evangelio, ¿cuál? La Torah, él no estaba predicando, a ver, abran su Biblia en la carta a los Gálatas, pues no, la estaba apenas escribiendo, apenas iba a escribir, les vengo a enseñar, ¿qué le dije a los corintios? ¿a qué les dijo? Que guarden Torah, que guarden Torah, nunca dijo, que él enseñaba sus propias ideas, ¿cuál es la ley de Yahshua? Mateo 5, 17, vamos por amor a los nueve, ¿cuál es la ley de Yahshua? Si hay una ley, hay una Torah de Yahshua, esta, la de Yahweh, ¿por qué eres Yahshua? Mateo 5, 17, no pensáis que he venido para abrogar la ley, la Torah, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo, el 18, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torah, hasta que todo se haya cumplido, aleluya, entonces, la Torah, es la ley de Yahshua, ¿quién es? Yahweh, no hay dos dioses, en Santiago 2, 10, ya vimos, a ver, vamos para otra vez, otra vez para allá, si no es que no la hemos leído, porque ahorita, con varias citas, vamos para allá, en Santiago, en Santiago 2, 10, creo que si ya la leímos, en Santiago 2, 10, dice así, no, esta no la hemos leído, 2, 10, es que con tantas citas, perdónenme, no soy computadora, soy un humano, bendito, Yahshua, ya cuando desea yo ángel, aleluya, Santiago 2, 10, porque cualquiera que guardare, toda la Torah, pero ofendire en uno, en un punto, se hace culpable de todos, vamos a leerlo, todos juntos, allá en casita fuerte, el 2, 10, todos los nuevecitos, todos hermanos, 1, 2, 3, porque cualquiera que guardare, toda la Torah, pero ofendire en un punto, se hace culpable de todos, entonces dicen, no, mejor no guardo Torah, porque voy a seguir pecando, no, está mal, hay que guardar la santidad, porque sin santidad, nadie verá a la don, a ver, voy a explicarlo, si alguien adultera, ofende todo, primero, el primer mandamiento, es adorarás a Yahweh, sobre todas las cosas, entonces si adultera, ya no está amando a Yahweh, sobre todas las cosas, 2, deshonró a su padre, y a su madre, fornicación o adulterio, 3, codició, adulteró, o sea, se hace culpable de todo, me doy a entender, en éxodo 20, están los 10 mandamientos, entonces si se transgrede uno, se transgreden todos, que se puede hacer eso, te lo dice alguien, que no es perfecto, o sea, no soy, tres veces santo, el único tres veces santo, cada dos, cada dos, cada dos, es Yahweh, Sebaot, quien es Yahshua Mashiach, pero yo guardo toda la Torah, y no tengo problemas, soy feliz, trabajo, fuera de Shabbat, como doctor, como médico, lógico, lógico, no quiero hablar más cosas, pero trabajo, de ahí vivo también, otra cosa importante, no adultero, amo a Yahweh, sobre todas las cosas, no codicio, si me doy a entender, bueno, entonces la idea es esta, a ver, si, si alguien dice, no, no, o sea, es que si guardas la ley, y pecas en uno, te es culpable de todo, pues lógico, el primer mandamiento, se adorarás a Yahweh, sobre todas las cosas, entonces, si, si, si se, si se, si se peca, con cualquier pecado, ya ofendiste al Todopoderoso, ya con eso, ya, entonces, no entren en esa trampa, guarden Torah, si violas un mandamiento, violas todos, empezando por el primero, ahora, ahí mismo en Santiago 2.11, vean como lo aclara, 2.11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la Torah, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados, por la Torah de la libertad, aquí está la aclaración, en el verso 11, aleluya, bueno, aclare sobre el diezmo, que es el diezmo, bueno, yo lo voy a poner así fácil, uno, es un mandamiento de la Torah, de la ley de Dios, está en el Nuevo Testamento, si está en el Nuevo Testamento, y eso que Amasías dice, hagan esto y esto y esto, sin dejar de hacer lo otro, o sea, la Torah, ahora, yo como médico cirujano, de lo que gano, diezmo, ¿para qué? para que haya luz, mira, ahorita hay luz, te puedo ministrar, gracias a que hay luz, dos, hay internet, sí, porque diezmo, es para la obra, hay libros, y maquilados acá, así como tal, ahora es por internet, para que sea más rápido, tres, agua, tenemos que tener agua, para eso es el diezmo, para la obra, aleluya, entonces vamos al Levítico 27, el Levítico 27, entonces, en las iglesias cristianas, los pastores piden el diezmo, si dicen que la ley de Dios, ya no, ¿para qué piden el diezmo? o ¿por qué tú das el diezmo? si eso está en la ley, ahora de que hay que darlo, hay que darlo, pero guardando la Torah, y un pastor que pide diezmos, pero escupe toda la Torah, va a ser escupido, vomitado por el Eterno, eso dice Yahweh, eso dice Yahweh, Levítico 27, así de claro habla Yahweh, el habla fuerte, Levítico 27, 30, Levítico 27, aquí está por ejemplo, vamos a ver una cita del diezmo, en cada libro de la Torah, Levítico 27, 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de lo, de la simiente de la tierra, como el del fruto de los árboles, de Yahweh es, es cosa dedicada a Yahweh, si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadiría la quinta parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas, o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh, en el caso mío, yo no soy campesino, yo no siembro, yo no tengo vacas, no tengo ovejas, pero gano como médico, si gano 100 pesos, aparto 10, ese es, ese es el diezmo, y aparte doy una ofrenda, ¿para qué? para la obra, para la obra, porque dice que es de Yahweh, entonces tiene que ser para la obra, no para ser millonario a un pastor, los diezmos no son para eso, ahora cuando estaban los cuanín, en el Bet Hamidash, en el templo, en Jerusalén, parte les tocaba, lógico, pero ellos tenían que diezmar del diezmo, y ellos dicen, ahora ya no hay templo, no se debe de guardar la ley, y el diezmo, ¿cómo? ¿por qué piden diezmo? vamos al libro de números, en números 18, números 18, verso 21, es otro libro de la Torah, dice aquí, números 18, verso 21, y aquí yo he dado a los hijos de Levi, todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos viven en el ministerio del Mishkan, de reunión, entonces los pastores cristianos dicen, bueno, a mí me toca el diezmo, pero aquí dice que a los levitas, aquí dice que, que estén en su ministerio, ¿qué? enseñando ¿qué? doctrinas de hombres, domingo, fiesta de navidad, en el nuevo romano, no, enseñando Torah, pero eso era allá, en el Bet-Hamidash, en el templo, vamos a ver Deuteronomio, en Deuteronomio 14, vamos para allá, en Deuteronomio 14, verso 22, Deuteronomio 14, verso 22, dice así, indefectiblemente diezmarás, todo el producto de grano, que rinde tu campo cada año, y sigue explicando sobre el diezmo, hasta el 29, luego dice, vamos a Deuteronomio 26, el diezmo es diezmo, eso no, eso es un mandamiento, pero, ministrando la Torah, o sea, a ver, a lo que voy es a esto, yo ministro Torah, yo diezmo, y el diezmo que yo doy como doctor, entonces, se emplea en la obra, ya ahorita la congregación está cerrada, pero muchas cosas, se hicieron con el diezmo que yo di, y aparte los hermanos, pero estoy hablando personal, porque pueden decir ustedes, mi diezmo, claro que diezmo, porque está en la Torah, Deuteronomio 26, verso 12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de sus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también a Levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se sacerán, ¿qué hacemos aquí? Del diezmo, se ayuda a viejecitos, a pobres, a viudas, que lo son de veras, según la carta a Timoteo, según lo marca la Torah en primer lugar, en Génesis 14, en Génesis 14, porque una Keila que no ayuda a los pobres, está perdida, tenemos que ayudar a los pobres, en Génesis 14, verso 18, aquí, narra como Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, ¿de acuerdo? Entonces los diezmos, sí, claro que sí, paso a las siguientes preguntas, ¿cómo hago el Tevilá ahora por la cuarentena? Ya lo ministré, uno, vean el video de Tevilá, dos, si estás de veras muy en cuarentena, no puedes ir a un río, ni siquiera a una alberca, debe ser agua corriente, eso sería lo ideal, pero ahorita en la cuarentena, pongan una tina, que tenga mucha agua limpia, y sumérjanse, pero siguiendo todas las recomendaciones, que yo hago ahí, en el video de Tevilá, arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, hacer liberación, hacerte Vila, ¿cómo puedo hacer liberación yo solo? Hay dos videos, y dos audios, sobre liberación, ahí voy diciendo las oraciones que se deben de hacer, otra pregunta, ¿cuándo aparecerán los dos testigos? Los dos testigos aparecerán a mitad de la semana 70, y eso está en Apocalipsis 11, y hay un video que le titulé, los dos testigos, otra pregunta, ¿qué tan cerca está el nuevo orden mundial? Ya está, mira cómo está el mundo, cerrado, el orden mundial, hay un video que le titulé, anótenlo, el orden mundial ya está operando, dice así, otra pregunta, ¿la brujería pega? Sí, pero no pega, no pega, si se está en santidad, los hijos de Israel iban en el desierto, y Balaam iba a maldecirlos, pero no pudo, porque iban en santidad, aleluya, ¿desde cuándo puedo hacer bautizo Tevila? Bueno, esto pregunta una mamá, desde los 12 años, se puede hacer Tevila ya, porque los 12 años ya se tiene conciencia, además ahora que los niños están tan despiertos, desde los 12 años, ¿cómo lo demuestro? Yahshua se presentó en el templo a los 12 años, no a los 13, los judíos ortodoxos, los cuales bendecimos, ellos lo hacen a los 13, porque es un número cabalístico, la cabala es mala, no hay cabala buena, me han dicho que soy un ignorante, no, sé de cabala, sé todo eso, pero no lo practico, ni lo enseño, porque es malo eso, no debe de ser nada eso, entonces, los 12, desde los 12 años, a los 12 años, Yahshua se presentó en el templo, hable de la circuncisión, escuchen un video que se llama, Vrit Milá, Vrit Milá, así como suena, que quiere decir, pacto de la palabra, pacto de la palabra, pacto de la palabra, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora nada más voy a dar una cita, de la circuncisión, la circuncisión está en Génesis 17, circuncídate, para que yo sea tu Elohim, uf, maravilloso, rápido, Abraham se circuncidó, pero abran su Biblia en Romanos 3, Romanos 3, verso 1 y 2, dice así, Romanos 3, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Verso 2, mucho, en todas maneras, o sea, mucho, aprovecha en mucho, ya vimos ayer citas, Ezequiel 44, verso 9, Éxodo 12, 48, números 15, 16, pero en Ezequiel 44, verso 9, dice, no traigas incircuncisos de corazón y de carne, ahí están las dos circuncisiones, porque muchos dicen, nada más es la del corazón, no, y Yahshua dice, que no vino a abolir la Torah y los profetas, Mateo 5, 17, entonces dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim, ahora, cuando dice Pablo, si alguno fue llamado circunciso, quédese así, si uno fue llamado incircunciso, quédese así, pero procura hacerte libre, eso dice, les voy a dejar de tarea que busquen esa cita, dice así, fuiste llamado incircunciso, quédate así, pero procura hacerte libre, que es eso, la Torah de la libertad, aleluya, aquí les voy a dejar eso de tarea, amén, si soy gentil, otra pregunta, que hago, ve las dos casas de Israel, el video de las dos casas de Israel, los apuntes de las dos casas de Israel, están en video, en audio, en libro, en varios idiomas, en el libro de la Keilah, que es el primer libro, aquí explico sobre las dos casas de Israel, todo eso se te puede enviar ahorita mismo, si tú eres gentil, vamos a suponer, puede ser casa de Israel, gentilizada, ahí lo explico, o puede ser un gentil, que no tenga ninguna gotita de sangre judía, no hay problema, Yahshua no hace excepción de personas, él no echa afuera a los que vienen a él, bendito es él, tenemos hermanos, de esta congregación Gozo y Paz, ahorita los extrañé en las fiestas, porque está cerrada la congregación, que tienen apellidos mayas, totalmente, uno de ellos aquí, cuando estaba abierta la congregación, en la oficina me decía, Roe yo no soy judío, pero yo amo a Yahweh, y amo su Torah, amo el Shabbat, ya me circuncidé, entonces yo me salí de mi asiento, vine y lo abracé, él empezaba a llorar conmigo como niño, y le digo, es que eres israelita hermano, o que no has leído Romanos 11, se vuelve uno con Israel, bendito es el Abacadosh, que son los pactos, aquí también lo explico en los libros, hizo pacto Yahweh con Abraham, hizo pacto, primero con Abraham, con el Rey David, hizo pacto con la casa de Judá, y la casa de Israel, por eso es el antiguo pacto, el nuevo pacto, es la misma Biblia, el Shabbat es un pacto, hago pacto contigo, guardarás mi Shabbat, y aparte es una señal, revisen recta final 5, está interesante, véanlo, véanlo, luego dice, ¿a qué se refieren los días, en el último capítulo de Daniel? bueno, eso nos tardaría una hora, explicarlo, pero está el libro de Daniel, explicado bien, bien, bien ahí, bien ahí, a ver, está explicado el libro de Daniel, y por qué dice tantos días, y después tantos días, y después tantos días, es que ahí explico, que muchos, van a estar escondidos, en los bunkers, entonces, por eso es la diferencia de días, algunos saldrán de los bunkers, y ya es el final, por amor a los nuevecitos, yo sé que para los nuevecitos, ya es la información, ya más pesada, pero son inteligentes todos, a ver, por amor a los nuevecitos, vamos a Daniel, dice en Daniel 12, en el verso 11, pero esto se los voy a dejar de tarea, no se los voy a explicar ahorita, porque si no nos lleva una hora, Daniel 12, 11, y desde el tiempo que se ha quitado, al continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días, ahí lo explico, muy dichoso el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días, hay diferencia de días, los últimos son los que van a salir de los bunkers, porque ellos van a esperar, van a oír ciertas cosas, las bombas cayendo y todo, y se esperarán, no abrirán los bunkers luego, luego, por eso los quiero invitar a que vean los videos, porque te vas a chupar los dedos, como una buena comida, más que eso, y entonces van a salir de los bunkers, a tantos días, ahí lo explico, ¿qué sucede al momento de morir? en Hebreos 9.27, anoten la cita, y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, porque la pregunta dice, ¿qué sucede al momento de morir? Hebreos 9.27, luego es el juicio, hay un juicio inmediato, para los salvos, y para los no salvos, y aparte hay un juicio, del gran trono blanco, Yahshua va a venir, instaura su reino milenial, porque aquí tengo muchas preguntas de eso, y después, la tierra, será desatomizada, así como lo escuchaste, y el juicio será en los cielos, porque va a bajar la nueva Jerusalén, recuerdan, y entonces, él se sentará en un gran trono blanco, y ahí será, ese es el juicio final, ese es el orden, ¿cuáles son los alimentos kosher? Levítico 11, Deuteronomio 14, ayer lo expliqué, comemos nosotros res, desangrada, pollo, huevo, leche, pescado, que tenga aletas y escamas, todo lo demás no, o sea, podemos comer arroz, frijoles, tortilla, pan, etcétera, y vas a ir aprendiendo, que hay ciertas fiestas, en las que no comemos pan con levadura, que pasará en el milenio, vean el video, el milenio, ahí explico casi de dos horas, como va a ser, y me fui muy rápido esa vez, bueno, dice aquí, los que seamos llevados en el Natsal, nos casaremos, se me hizo interesante esta pregunta, por eso, no es que la haya yo dejado aparte, miren, todas están iguales, no crean que hago excepción de personas, no, pero se me hizo, los que nos lleven en el Natsal, nos casaremos, a ver, vamos a ver esto, si me interesa mucho, porque ha habido, es que de esto, hablaron mucho, hicieron muchas preguntas, Marcos 12, 12, verso 25, aquí está hablando Yashua, de cuando resuciten los muertos, lógico, también los vivos, seremos llevados, en un momento dado, por su inmensa compasión, en Marcos 12, perdón, 25 dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles, que están en los cielos, ¿verdad? Tengo problemas en mi matrimonio, ¿qué hago? Escuchen el audio, matrimonio, está en la página gozoypaz.mx, existen las naves interestelares, sí, pero no son naves de alienígenas, vean recta final 4, ahí explico, en el Salmo 68, los carros de Yahweh, se cuentan por millares de millares, vean, recta final 4, le titulé, alienígenas, extraterrestres, en forma de pregunta, otra pregunta, si somos predestinados, ¿existe libre albedrío? Sí, David, el rey, fue predestinado, pecó, por su libre albedrío, y hubo consecuencias por el pecado, o sea, un predestinado, el Eterno no lo va a tener como robot, tiene libre albedrío, está muy buena la pregunta, ¿qué opina usted de Lutero o Calvino? Lo mismo, mazones, y, y católicos los dos, Lutero nunca renunció a la iglesia católica, no se dejen engañar, él murió comulgando con la hostia, y de Calvino, ¿qué puedo decir? Pero les digo, los dos católicos y mazones, igual, ¿qué debemos hacer los cristianos evangélicos, ahora que sabemos que, que el día correcto es el Shabbat? Guardarlo, fíjense, esto me pareció importante, porque muchos están por miedo de sus papás, de la esposa, del esposo, de los hijos, ¿qué dirá el pastor? Lo que interesa es lo que diga Yahweh, ya mira cómo está el tiempo, dice la pregunta, vuelvo a repetir, ¿qué debemos hacer los cristianos evangélicos, ahora que sabemos que el día de reposo es el Shabbat? Obedecer, Hebreos 5, 9, búscala, la cita, ¿la iglesia cristiana entonces está equivocada? Sí, por todo lo que ya expliqué, ¿su nombre es Jehová? ¿de Dios? No, busquen el video, ¿cuál es el nombre del Eterno? ¿y cómo se debe pronunciar? Jehová es un nombre femenino, de la Cábala, y quiere decir, lo voy a decir con todas sus letras, el destructor, búsquenlo en internet, no les estoy mintiendo, pero ahí en el video, ¿cuál es el nombre del Eterno? ¿y cómo se debe pronunciar? Menciona por qué es Yahweh, y por qué es Yahshua, él vino en el nombre de su Abba, él es el Abba, no puede ser Yeshua, eso también lo vamos a administrar con calma después, aunque ya hay varios, ¿cuál es el nombre del Eterno? ¿y cómo se debe pronunciar? ¿se puede ayudar en Shabbat? Sí, pero ayudar, hay que entenderlo bien, la vida es lo primero en la Torah, pero vamos, no vamos a ir a comprar, por ejemplo, se puede ir a una farmacia, si alguien está enfermo, se puede ir al médico, y pagarle al médico, si ese está enfermo, pero si se puede esperar, pero si es una cosa urgente, hay que atenderlo, no dice Yahshua, hipócritas, ustedes no desatan su buey, y van a que beba, o sea, el Shabbat no es rigidez, pero no voy a ir a comprar unos dulces, unos chocolates, eso sí es pecado, ¿Yashua HaMashiach es Dios? Sí, Yahshua HaMashiach es Elohim, busquen videos, la enseñanza, en los libros también está, Yahshua es Elohim, porque no pudimos ser comprados con sangre humana, explico, la sangre de todo humano lleva pecado, cada momento, en nuestra sangre hay muerte, muerte de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, entonces una sangre así no sirve para salvación de nadie, la sangre de Yahshua es divina, dice así, esta pregunta se me hace interesante, dice, en YouTube encuentro muchos videos últimamente, por lo de la cuarentena, por lo del coronavirus, de muchas personas profetizando, diciendo, Dios dice así, les voy a dar un consejo, vean los frutos de esas personas, Yahshua dice, por los frutos los conoceréis, no por lo que hablen, por sus frutos, tiene que haber frutos, porque si ciertamente tienen razón, esto lo escribieron varios amigos, amigas de Gozo y Paz, dice, están apareciendo muchos videos, de muchas personas que profetizan, dice, Dios dice así, no, hay que ver los frutos, se pueden materializar los ángeles buenos, hermanos, sí, sí, miren, vamos a ver hebreos, por favor, hebreos, esta carta fue escrita por Bernabé, que era un levítica, era un levita, perdón, hebreos, vamos a ver si está aquí, si es que no mal recuerdo, hebreos 13, 2, sí, sí está aquí, hebreos, cuando lo tengan, griten, hasta que yo escuche, hasta acá, hasta Tehuacán, aleluya, ya escuché, es un decir, hebreos 13, 2, no se olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, tremendo, a veces los ángeles, se hacen, se materializan, no se materializaron, cuando vinieron Abraham, vinieron dos ángeles, y vino el mismo Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, ¿cuáles son las fiestas de Yahweh? aquí lo explico en los libros, Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, que acabamos de pasar antier, Yonteruá, Yonquipur y Sukkot, y Shabbat desde luego, y Rosh Hodes, ¿dónde están las almas ahora? o están en el cielo, o están en el infierno, el espíritu vuelve a Elohim, eso está en Kohelet capítulo 12, y el cuerpo pues vuelve a la tierra, pero las almas, según se hayan portado, siempre se ha conocido el nombre, sí, el nombre de Yahweh siempre se ha conocido el nombre, cuando dice, no me di a ellos a conocer en mi nombre, o sea, no es que, no me di a ellos a conocer en mi nombre, no, el nombre siempre se ha conocido hermanos, dice, fíjense, esta pregunta me llamó mucho, no, sí, me llamó la atención, porque dice, porque, eso lo vi en los comentarios de YouTube, dice, ¿por qué en Sukejilá no se estudia la Parashá? ¿cómo de que no? hasta me acordé de una canción, que no tiene nada de malo, pero, las Parashot, todas están ministradas, desde Génesis, hasta Deuteronomio, desde Génesis, Bereshit, todas están ministradas, están todas las Parashot, están las Haftarot, que son la explicación, la conclusión, y están los comentarios, veanlos, está, está muy hermoso, yo creo que no voy a terminar, dice, existe el cielo y el infierno, vean, hay un video sobre el infierno, sobre el paraíso, vean, profundidades del reino de los cielos, ahora preguntan de una manera, así ya con el nombre correcto, dice, Yahshua murió en una cruz, o en un madero, murió en una cruz, que es un madero, él cargó el madero transversal, el madero vertical, ya estaba, eso lo encuentran en el tema de Pesach, porque los romanos, fueron los que lo colgaron del madero, no los judíos, si hubieran sido los judíos, hubiera sido en un solo madero, pero fueron los romanos, y los romanos aprendieron ese castigo tan horrible, de los fenicios y de los cartagineses, todo lo encuentras en el tema de Pesach, ¿qué hago si no hay que hilar en mi país? Conéctate en vivo, porque ahorita todas las que hiladas están cerradas, y luego dice, bueno, estas preguntas ya son repetidas, dice, ¿el milenio es antes de la tribulación? No, primero es la tribulación, gran tribulación, vean recta final tres, primero la tribulación, después la gran tribulación, después la ira, después viene Yahshua, después es el milenio, y después la eternidad, luego hay preguntas que están aquí, que no puedo contestar ahorita, porque es Shabbat, ¿una mujer puede ser pastora? pastora, no, literal, no, no, no se puede ser pastora, ¿por qué? el eterno siempre escogió hombres, varones, hay profetizas, pero deben ser verdaderas profetizas, como las hijas de Felipe, ¿cómo saber si es uno de los 144 mil? no hay forma, eso es una convicción del espíritu, pero no, no hay una forma, somos salvos por ley o por gracia, pues yo ya lo ministré, ¿cómo es el diezmo? ya lo ministré, dice, fíjense esta pregunta, si no guardo el Shabbat, ¿no seré salvo? Exactamente, porque el eterno, dice, que cuando lleguen algunos, le dirán, Señor, Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, fuera de aquí, transgresores de la Torah, y el Shabbat está en la Torah, o sea, que quiere decir que, el eterno es nuestro Señor, que ya es nuestro Señor, si yo guardo toda mi familia, ¿será salva? Sin duda, pero guardarla, bien con celo, bien, porque dice, será salvo tú y tu casa, no dice toda tu familia, tus familiares, no, dice la familia, la casa, papá, mamá, e hijos, la abuelita, y la tía, ellos son familiares, ya no son familia, ¿verdad? Comentarios acerca de la ley dominical, ya va para allá todo, pero desde ahora, la ley dominical, piensa que va a salir el Papa, con el anticristo, el antimaché, va a decir, ya, es una orden, guardar el domingo, y así va a ser, pero acaso, no ha sido una orden, desde hace casi dos mil años, ya está la ley dominical, ¿desde cuándo? tú buscas un negocio el domingo, todo está cerrado, te das cuenta, o sea, no necesitamos esperar que llegue la ley dominical, la ley dominical ya está desde hace casi dos mil años, por ejemplo, yo nada más voy a hablar por mí, yo como doctor, ok, ya, mañana, o sea, poniéndose el sol, yo ya puedo consultar, y el domingo estoy consultando, y estoy trabajando, etcétera, etcétera, ¿por qué? porque no es un día de guardar, eso es un invento católico romano, ya está de ir a las ciudades, ya, ya, los testigos, los de gentiles, etcétera, es que en realidad ya aquí son repeticiones, ¿verdad? ¿se puede comer carne? claro que sí, ya lo dije, ¿es válida la danza como adoración al Eterno? sí, en santidad, Salmo 150, exaltada Yahweh, aleluya, con pandero, con danza, etcétera, ¿cómo hablarle a una persona para que guarde los mandamientos? lo primero es decirle, mira, Yahshua vino por nosotros, usted va a decir, ¿quién? Yahshua, tú lo conociste como Jesús, o como Jesucristo, pero su nombre correcto es Yahshua, porque Yahshua quiere decir salvación, etcétera, y entonces empezar a administrar, ¿se pueden celebrar cumpleaños? no le empieces a hablar, por ejemplo, de apocalipsis, y de, no, porque no te va a entender nada, no, no, y hay cosas más profundas, ¿se pueden celebrar los cumpleaños? yo no le veo como pecado, recuerden que hubo dos cumpleaños que acabaron en tragedia, pero el del faraón y también, etcétera, el del copero, pero vamos, no, 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 la idea es esta, a ver, si tu hijo cumpleaños, o tu esposa, o tu esposo, pues yo no le veo pecado, que hagas un pastel kosher, limpio, todo, que hagan gelatina kosher, la gelatina limpia, se saca del pescado, o puede ser de bovino, o de res, pero no de puerco, no, 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 y darle gracias, para los que son mexicanos, me entienden muy bien, o que estamos aquí en México, nada de porras, alabío, alabao, alabín, bomba, y porque, entonces el del cumpleaños, se crece, se crece, y la levadura, y me están exaltando, no, nada de eso, nosotros no hacemos eso, yo lo que hago, en lo personal, recomendarles a esos, Padre amado, estamos reunidos en esta mesa, gracias a ti, hay pan, hay leche, hay un pastel, una gelatina kosher, porque te queremos dar gracias, por la vida, que das, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, no sé, tú decir a mi esposo, no es pecado, yo no lo veo como pecado, es una, es una bendición la vida, aleluya, fíjense esta pregunta, Dios me perdonará, aún estoy a tiempo, a tiempo estás, a tiempo estás, Marcos 1, 15, arrepentíos, y creer en las nuevas buenas de salvación, ¿qué debo hacer en Shabbat?, ¿qué se hace?, ¿qué no se hace?, se los dejo de tarea, está en el libro, que vas a recibir ahorita mismo, explique la circuncisión según Galatas, vean por favor el video, Brit Milá, ahí explico con mucho detalle, ¿ustedes creen en la Trinidad?, no, no hay tres dioses, porque Trinidad quiere decir tres dioses, es un solo dios, Ismael Israel Adonai, Eloheinu Adonai Ejad, oye Israel, Yahweh, tu Elohim, tu Dios, Elohim, uno es, uno es, aleluya, y hay más preguntas, el pecado de muerte es cuando no se cree en la Biblia, porque no hay peor pecado, todo pecado será perdonado menos las blasfemias contra el Espíritu Santo, dice así la Biblia, en las Biblias que tú tienes, toda blasfemia, todo pecado será perdonado menos las blasfemias contra el Ruach a Codes, ¿cuál es una blasfemia la más importante?, decir que la Torá ya no, miren, cuántas almas están en peligro y en pecado de muerte, no estoy mintiendo, toda escritura está inspirada por el Espíritu, ¿sí o no?, el Espíritu Santo, el Ruach a Codes, pecado de muerte es no creer que la Torá es vigente, tremendo, ¿muchas personas pasarán vivas al milenio?, sí, van a pasar vivas al milenio, en el milenio, el eterno va a permitir que pasen personas buenas nada más, o sea, que hayan tenido temor de las naciones, pero en el milenio, para saber más del milenio, vean el video del milenio, ahí explico, aquí hay más preguntas sobre el milenio, más preguntas sobre el milenio, sobre el Natsal, vean los cinco videos del Natsal, son cinco horas de administración, yo no hago videos cortos de cinco minutos, hago promocionales de dos minutos, de un minuto, etcétera, pero no hago videos cortos, porque con los videos cortos no se aprende, lo digo como médico, cirujano, y lo digo como, como, pues un humilde servidor que te enseña lo poco que sé de Torá, mirenla, porque no es como si yo hubiera llegado a la clase de cirugía, o de gastroenterología, y el doctor hubiera dicho, en cinco minutos la clase, sí, es así, 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 adiós, pero no nos enseñó nada más, nos dijo que les toma guarde, y cómo tratamos una gastritis, qué clase de maestro es, pero ese maestro que se extendía, se extendía a una hora, ya venía el otro maestro, el maestro de endocrinología, y ya casi le tocaba la puerta, me toca a mí, esos maestros eran buenos, porque enseñaban mucho, bueno, yo no soy un buen maestro, pues, pero lo humildemente quiero compartirles con tiempo, los videos cortos, así, pueden ser para información, noticias, está bien, pero para enseñar Torá, no, no dice aquí que Pablo estaba, habla, y habla, y habla, y a un muchacho le, me acordé de alguien, que le estaba ganando el sueño, y entonces, si les gana el sueño, se pueden caer, si o no, aleluya, vamos a ponernos de pie, guarden su Biblia, hay muchas preguntas, pero esas no se pueden contestar en Shabbat, muchas, muchas preguntas, cosas ya, consejos, de otros que no se pueden tocar en Shabbat, no debe de ser, Padre amado, he predicado tu palabra, Abba, porque no enseñé conforme mi manera de pensar, sino conforme, lo dice tu bendito Espíritu, tu Ruah, acodes, recibe Padre, esta exaltación, es para ti, en el nombre grande, Yahshua Mashiach, vamos a exaltar todos, oh si, claro, allá en casita, saca tu pandero, eso, agote, bueno es exaltarte, oh Yahshua Mashiach, bueno es adorarte, te canto con amor, amén, Aleluya, exaltale, 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 Él vive, bendito es su nombre, oh Yahshua, toda la palabra, Padre amado, bueno es adorarte, te canto con amor, así es, bueno es exaltarte, oh Yahshua Mashiach, bueno es adorarte, oh Yahshua Mashiach, bueno es aclamarte, oh Yahshua Mashiach, bueno es adorarte,